Bueno, el objetivo de la AFIP es la regularización del empleo doméstico. Ustedes saben, en nuestro país hay más de un millón de trabajadoras en casas particulares y cerca del 80% están en negro. Hay una nueva resolución de la AFIP que dice que las personas que tienen por arriba de un piso de ingresos mensuales deberán pagar ante la AFIP los aportes para sus empleadas domésticas si las tienen. Veamos detalles. El registro apunta a combatir la evasión, a blanquear al personal doméstico. La normativa esta de la AFIP lo que está apuntando básicamente es a mejorar la cuestión del empleo no registrado. O sea, a ver, avanzar en términos de poseer empleo registrado. Argentina viene de un modelo de crecimiento de 10 años ya, de crecimiento sostenido, donde se sostiene la actividad económica y los indicadores de empleo, de mercado de trabajo, han mejorado sistemáticamente a lo largo de estos últimos 10 años en términos de haber reducido el nivel de desempleo y en términos de un montón de otros indicadores sociales que tienen que ver con la cuestión del empleo. Sin embargo, hay una cuestión pendiente aún que es que tenemos hoy en la actualidad un nivel de alrededor de 35% de la fuerza laboral total de empleo no registrado. Entonces, esta normativa de la AFIP apunta a avanzar en términos de incrementar el empleo registrado. Y esto va en conjunto con una serie de medidas que viene tomando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo durante todos estos últimos años que apuntan a ese sentido, a mejorar la cuestión del empleo registrado. De acuerdo al nivel de ingresos y a los bienes personales, la AFIP aplicará el principio de presunción. Todos aquellos que tengan, estén registrados en bienes personales y que además tengan un ingreso de 500.000 pesos anuales, que hay que aclarar que es un ingreso alto, estamos hablando de sueldos de 40.000 pesos por mes, son ingresos altos, la AFIP, si esa persona no tiene declarado un empleo doméstico, la AFIP presume que lo tiene. Lo mismo para aquellos que tienen embarcaciones declaradas o autos de alta gama, etc. La AFIP presume que tiene empleo doméstico. Entonces, si hasta el 30 de junio esta gente no lo declaró, esta cuestión de la presunción permite que la AFIP haga un tratamiento particular con cada una de estas personas en el sentido de, miren, detectamos que ustedes tienen que tener algún tipo de ayuda de personal doméstico y no lo están declarando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se detectó una irregularidad. Esa es la novedad para avanzar y para lograr tener menor nivel de empleo no registrado y que todos estos trabajadores tengan los beneficios que tienen el resto.